¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Olimpia golea en los jardines del Quelito. Con golpe de cabeza, Jorge Recalde pone Olimpia al frente del marcador en los jardines del Quelito. De nuevo, Jorge Recalde aparece en la acción, esta vez para desviar suavemente el balón y anotar el segundo gol para Olimpia. Otra gran jugada de Luis de la Cruz por la derecha, que la culmina con el tercer gol para Olimpia. El decano golea en los jardines del Quelito. Olimpia llega al cuarto gol gracias al desafortunado desvío del defensor de River, Gustavo Jiménez, luego de un remate de Nicolás Domingo. Olimpia volvió a demostrar su poderío ofensivo, esta vez la víctima fue River Plate, el que goleó 4-0. ¡No, no, 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 no!